España salva niños, Europa salva niños, Estados Unidos salva niños, el Perú no salva a casi ninguno de sus niños. Y la mamá con un amor como cualquier madre se viene con sus hijos cargados, no tiene nada más que el hijo y llegan acá y juran pues que en Lima van a encontrar wow, así no, el sitio maravilloso donde van a curar a su hijo y que todos son buenos porque es la capital y hay plata, por favor, se enfrentan al monstruo de la indiferente. En el Hospital del Niño de la Avenida Brasil no existe la oncología, mira el nivel tan bajo que tenemos. Ahora, ahora nosotros hicimos un centro de trasplantes peleando contra la directora del INE, contra todo lo establecido y logramos hacer el primer, y 100.000 firmas y logramos hacer el primer centro de trasplantes de médula. Se están muriendo los niños en los hospitales y estamos enterrando niños uno tras otro, niños que se pueden salvar.